Se va a hacer una charla sobre influencia aviar, que es una enfermedad que se ha presentado acá a un país vecino, limítrofe, que es Chile. En los primeros días de enero apareció un cuadro de esta enfermedad. La Argentina es libre de esta enfermedad, eso es importante tener en cuenta. Estamos hablando de la influencia aviar, o la gente la llama normalmente gripe aviar. Es una enfermedad que se puede llegar a transmitir a los humanos, pero lógicamente son virus, y esos virus se tienen que adaptar a los humanos. O sea, hay dos virus importantes que tienen que ver con la salud pública, que son de la influencia tipo A, H5N1 y H7N9, que son los que justamente afectan a lo humano. Pero hay que también tener en cuenta que no hay que asustar a la población. O sea, no es que hay que dejar de consumir productos avícolas, sino que si uno lo cocina como corresponde, tanto el huevo como la carne, no habría problema desde el punto de vista de la salud pública. Pero la importancia de esta charla, que lo hace este laboratorio, y siguiendo los patrones de SENASA, que es la entidad nacional que trata de proteger a la Argentina, porque el hecho de no tener esta enfermedad le genera a la Argentina un estatus sanitario y le permite seguir exportando productos al ser un país libre de esta enfermedad. Entonces, al estar tan cerca como Chile, que inclusive Chile la tuvo a esta enfermedad en el año 2002, por eso se toman todas las medidas y de allí que las medidas de bioseguridad, y lo que va justamente a presentar este profesional especialista en el tema, se va a referir justamente para que los colegas veterinarios, los productores, tomen medidas para evitar de que se propague la enfermedad, o sea, que llegue la enfermedad a la Argentina, que eso es lo más importante. ¿Y cuáles son, a nivel general, algunas de esas medidas de bioseguridad? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, se está trabajando justamente SENASA. Primero evita, de allí que pidió, dado el grado de cambio turístico que hay con Chile, que la gente no traiga aves para que no traiga la enfermedad a la Argentina. Y después se toman medidas de bioseguridad, bueno, en todo el país, pero además en las granjas, los colegas especialistas en aves saben cómo deben manejar los galpones de aves para justamente evitar que llegue esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad es transmitida por los patos silvestres, o sea, que son reservorios del virus, y por eso hay que tener cuidado de que no lleguen acá a la Argentina. ¡Gracias!